Ya no jalas, ya no puedes saber Yo quiero que tu me digas ¿Por qué te vas mi amor? ¿Por qué te vas? Eso, eso, eso Para todos mis amigos los cheleros Arriba, arriba, arriba las chelitas Y no pese a la gente de Acumayo, Pusco Chumbirigas Juliaca Chibay Para todas las madrecitas del Perú Con el cariño Saludamos por la familia, Cahuachico, Chuquipuma Arriba, arriba, arriba Los amigos incomperables Los amigos inseparables Los cheleros Arriba, arriba las cheleras ¿Y dónde están los cheleros? ¿Y dónde están las madres cheleras? Yo quiero que tu me digas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Para ti, mi amor Yo quiero que tu me digas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Oye, dímelo ¿Cómo dices? Cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Cuéntame Para no llorar, para no sufrir Claro, claro ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Cuéntame, mi amor Para no seguir llorando Para no seguir sufriendo en esta vida ¿Sí o no? Y arriba los cheleros Sí, sí Y arriba los cheleros Eso, eso, eso ¿Y dónde están? ¿Y dónde están las cheleras? La mancha más alegre ¿Dónde están? Arriba, arriba, arriba Los manitos, arriba los manitos ¿Qué nos pasará? ¿Qué nos sucederá esta noche, Cholito? Yo quiero que tú me digas por qué te vas Ajá, ajá, ajá ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Oye, mujer Yo quiero que tú me digas por qué te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ay, 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 ay Para no llorar Para no sufrir ¿Cómo dice? ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Eso no hay Dímelo Cuéntame Para no llorar Para no sufrir Arriba, arriba, arriba los cheleros Tengo una pena dentro de mí Quieres marcharte, no sé por qué No sé qué tengo dentro de mí Por tu cariño quiero morir Tengo una pena dentro de mí Quieres marcharte, no sé por qué No sé qué tengo dentro de mí Por tu cariño quiero morir Ahora, 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 ahora sí Sí, 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 sí Es, 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 eso, eso, es así, así, así Pechito, pechito con pequito, pechito con pequito Cintura, cintura, cintura Sí, sí, arriba la cerveza, arriba la cerveza, arriba la cerveza, arriba la soltera ¿Y dónde están los cerveceros? Hey, 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 sí, sí, y vamos, y y, 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 ya te ves Hey, sí, 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 cintura, 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 cintura Hombritos, hombritos, hombritos Ya no puedes, ya no jalas Si no puedes, si no jalas Y de ayudita nomás Allá al fondo Hay chiles o no hay Operación la cantina Ahí tenemos en la cantina Hermano lindos La rica cervecita Sí, sí Y vamos Guillén Guillanés Recorriendo el nivel del exterior Hermano lindos Cero central Chancho mayo Para mis amigos La familia Tocopuma Arreba, arreba los cheleros Para todas las madrecitas Para todas las madrecitas Y para todas las solteritas también Que van a ser madres Sí Este saludo con todo el cariño Y la llanés Les está cantando hermanos lindos Ay, ay, ay Llegaron las chelas al escenario Ahí está para la familia Pico de oro Pero mi amor Ábrela Ábrela corazón mío Y aquí nos estamos quemando en el escenario Agua, agua para los camellos Sí o no chicos Agua de coco Claro que sí Sírvete, sírvete, sírvete lleno Si no te sirves lleno Si no hay vasito de botella nomás Sí o no Sí mamá ¿Qué dicen los chicos solteros? Arriba, arriba, arriba Arriba los solteros Y arriba las solteros También, ah Ahí están las solteritas Eso Mamacitas Sí, loco A ver, a ver El sonido por favor Un poquito bajales El retorno A ver todas las madrecitas A ver con alegría hermanos lindos Hay que hacer bailar a todas las madrecitas Hacer tomar la rica cervecita también Y alegre, alegre Alegría hermanos lindos ¿Hay o no hay alegría? Por supuesto hermanos lindos Hay alegría Sí Y arriba, arriba mi madrecita A ver ¿Dónde están mis amigos de Viraco? ¿Hay viraqueños? Bachabueños Mis amigos de Aplau Nada Pampacolca Nada Ay, ay, ay Pampacolca, arriba Claro que sí Castilla, Castilla Ay, ay, ay ¿Y dónde están mis amigos de Puno? Ay, puneños Cusqueños Mis amigos de Espinar Cusqueños Ay, ay, ay Cusco, Cusco Vida mía ¿Sí o no? Ay, ay, ay Ahora sí Claro que sí Un feliz día pues A todas mis madrecitas Muchas felicidades pues En este día tan importante Que es para la madre Trabajadora De este país Todos los días Deben querer mamacita Todos los días Deben ser solito Sí, deben besar Muchachas Todos los días Cariño Para todas las madrecitas ¿Ya? No hay que pegar No hay que maltratar A nuestras mamacitas Hay que querer Hay que amarte Corazón ¿Sí o no? Chicas Ustedes que dicen Si estos chicos No nos dan un beso Hay que robarles Porque hay que enseñarles No saben Pero ya aprenderán Ya aprenderán Es que hoy en día Las mujeres se enamoran ¿Ya? Vamos ya necesitan Claro Si hoy en día Pues los hombres Ya no saben Ni enamorar a la mujer ¿Qué nos queda Sí o no? Enseñarles Enamorar A estos hombres salvajes Claro que sí Hay que chancarnos También Un ratito De vez en cuando A estos chicos Este hoy anda Todo ha cambiado Es desgraciado Por eso me tomo Mis cervecitas Salucha, salucha Salucha con la lucha Que día, día Tenemos la lucha Hermanos lindos A ver Arriba los vasitos Con mis queridas Madrecitas Los papacitos También están festejando Ya Tenemos regalos Hermanitos lindos Tenemos Porque mañana Se van a poner A cocinar A las madrecitas ¿Sí o no chicos? Ay, ay, ay Para todos mis amigos Con mucho cariño A ver, a ver, a ver Ya se pone listo El marco musical Los Seguimos, seguimos Por ti, por ti, por ti Por ti lo he dejado todo Arriba, arriba Lo he dejado todo Y así me pagaste Allá al fondo Venga, venga Venga, mamacita Ingrato, traicionero Toma, toma, toma Ven, mi amor Rápido, rápido Para ti, mamacita Con mucho cariño Este regalo Oye Viva, posiguillén Ay, mamacita Canta, mi amor Por ti, por ti Todo lo he dejado Mi cariño, mi amor Todo te he dado A ti, a ti Todo te he entregado Mi cariño, mi amor Nunca te has faltado Sin embargo Tú me has traicionado Me pagaste mal No tienes sentimiento Sin embargo Tú me has traicionado Me pagaste mal No tienes sentimiento Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba las madrecitas Arriba los vasitos Salud, salud, salud Arriba las botellas Eso, eso Botellas, botellas Arriba, arriba Cheleros, cheleros, cheleros Arriba Vasitos, chelitas Arriba Vasitos, chelitas Arriba Por ti, por ti Todo lo he dejado Cariño, mi amor Todo te he entregado A ti, a ti Todo te he entregado Cariño, mi amor Nunca te has faltado Para las madrecitas Sin embargo Tú me has traicionado Me pagaste mal No tienes sentimiento Sin embargo Tú me has traicionado Me pagaste mal No tienes sentimiento Oye Si me engañaste Me traicionaste Me desmachaste con quien quieras Si me engañaste Me traicionaste Ojalá que seas muy feliz Oye Si me engañaste Me traicionaste Me desmachaste con quien quieras Si me engañaste Me traicionaste Ojalá que seas muy feliz ¿Qué pasó? Es, 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 es Arriba Chelito, chelito Chelitas, cervezas Chelitas, cervezas Arriba 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 los colteros Arriba las chelitas Arriba ¿Y dónde está la baña más alegre? ¡Ey! Seguimos, 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 seguimos Rompe el piso Y date una vuelta Y date una vuelta Y date una vuelta ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso! Así, 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 así Cajitas arriba Sí, sí Cervezas arriba Sí, sí Y arriba los cheleros Y arriba los cheleros Arriba las madres Arriba los cheleros ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, sí! Y vamos Y nos vamos a Juliana Y Anes Guillén Animes del Perú, hermano ¡Eso, sí! Sí, sí Pechito, pechito con pechito Cintura, cintura con cintura Pechito, pechito con pechito Cachete, cachete con cachete Hey, 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 hey Y te emociones Y te emociones Y te emociones Y te emociones Y mira cómo baila, Anes Y mira cómo goza mi familia linda del Pedregal Ajá Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Así, 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 así Otra vueltecita Y una vueltecita Y otra vueltecita Sí, suel Pechito, pechito, pechito Pechito con pechito Pechito, pechito, pechito con pechito Arriba los cerveceros Arriba, arriba, arriba Arriba las madres Arriba, arriba, arriba Y donde están las madres más alegres De Pedregal Majes Arriba, 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 arriba Arriba la alegría Sí, 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 sí Sí, 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 sí No pares, no pares, no pares, mi amor Así, así, así Así, así Dale duro Así, así cholito Qué rico Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahí es Y vamos, y vamos A bailar, a bailar Y dónde están las madrecitas más alegres Y dónde están los hombres que no hacen bailar Arriba en las manos Sí, sí, arriba en las hielas Sí, sí, arriba en las manos Sí, sí Mira cómo toman las hielas Mira cómo bailan mujeres Mira cómo toman las hielas Mira cómo toman las hielas Mujeres, mujeres, arriba Mujeres, mujeres, arriba Sí, suelta, sí, suelta Uy, ey Operación Cantina Cantina, cantina Ay, ay, ay Hay que llenarla Sí, sí, sí Para continuar jarameando Sí o no Ajá, ya, nes Y arriba en las hielitas, mi amor Arriba, arriba, arriba Arriba Seguimos, seguimos, seguimos con la jarana, chicos Acúrense, por favor Que ya me estoy enfriando Y seguimos nosotros Vamos, vamos Un grito a las chicas Arriba, arriba, arriba Las chicas ¿Y dónde están? Y las solteritas, arriba los bonitos Arriba, arriba Arriba, chelitas Cerveza Cerveza Arriba, arriba Arriba, arriba Vamo ya, mi cinta, mi amor Eso Para todas aquellas chicas Ajá Enamoradas Así como yo Salud, salud, salud Y sírvete, sírvete, sírvete Lleno de amor Si no te sirves Para todos los enamorados Ese tema, hermano lindo Para todas las enamoradas Y enamorados también Amorcito, yo te quiero solamente a ti Ajá Sin embargo, tú te largas y me haces llorar Ay, ay, ay Amorcito, yo te quiero solamente a ti Sin embargo, tú te marchas y me haces llorar Sé que te olvidaré Porque tu amor fue un grato Pero tú jamás irás feliz A su lado Sé que te olvidaré Porque tu amor fue un grato Pero tú jamás irás feliz A su lado A su lado A su lado Nunca serás feliz, mi amor Fíjate lo que tienes al costado Como ella, como la firme Nunca encontrarás nada igual Nada igual en esta vida Ay, Anés y Anés Ella me quiere, mujer Ella me atiende Ella me lo lava Mi ropita En cambio, tú, mujer Me hacías lavar Me hacías planchar Y te ha bebido Te ha vivido también Y mi titías en tus manos, mujer Y seguimos Amorcito, yo te quiero solamente a ti Sin embargo, tú te largas y me haces llorar Oye Amorcito, yo te quiero solamente a ti Sin embargo, tú te marchas y me haces llorar Sé que te olvidaré Porque tu amor fue un grato Pero tú jamás vivirás feliz A su lado Sé que te olvidaré Porque tu amor fue un grato Pero tú jamás vivirás feliz A su lado Oye Solas, solitas, me quedaré Solas, solitas, seré feliz Solas, solitas, yo viviré Solas, solitas, seré feliz Solas, solitas, me quedaré Solas, solitas, seré feliz Solas, solitas, yo viviré Solas, solitas, seré feliz ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y todas las mujeres arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y todas las mujeres arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cheleras! ¡Cheleras! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y dónde están los cheleros? ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y lucente mamacita linda! ¡Y como noche! ¡Como noche! ¡Como noche! ¡Como noche! ¡Ay qué rico! ¡Cintura! 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 Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Basitos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba los manitos! ¡Arriba los manitos! ¡Hey! ¡Sí! 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 Así como yo, así como yo, así como Janesita, baila mi amor Janes, 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 Janes Guillén Vacílate mamacita, así como en Maldonado, así como en Colorado mamá Ey, 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 sí, 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 sí Solteras, solteros, arriba solteras, arriba solteros Kelitas, celitas, celitas, celitas Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura Muevete, muevete, muevete mi amor Así, así, así Así como no chumuéporte mi amor Quí dale, quí dale, quí dale Quí dale, quí dale Un viaje de amor ¿Y dónde están las cheleras? Todos mis amigos Cheleras, cheleras, arriba Cheleros, cheleras, arriba ¡Ay qué rico! Y dice así En ese viaje a Pedregal Lo conocí Él estaba ahí Me enamoré Y no sé qué pasará esta noche Me lo llevo Me lo llevo a ese flaquito Eso, 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 eso Pero no le trates así como a mí, mujer No, claro que no A él lo voy a tratar Mucho mejor que a ti, mi amor No como a mí Me hacías trabar Me hacías cocinar Y al último Y me ponías mandiles ¿Qué malo fuiste conmigo, mamacita? ¡Ay qué rico! ¡Arriba, arriba, arriba las cervecitas! ¡Vamos, Guillén! Un viaje de amor Fue mi alegría ¡Ay, ay, ay! Un viaje de amor También fue mi tristeza ¡Arriba, arriba, arriba! Un viaje de amor Fue mi alegría ¡Y siente de oro! Un viaje de amor También fue mi tristeza ¡Toda la vida! ¡Llegué, estuvo ahí Y lo conocí Llegué, estuvo ahí Y me enamoré Yo le dije ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito eres! ¡Qué precioso eres! ¡Tú, mi amor! ¡Yo seré para ti! ¡Ah, sí! ¡Qué bonito eres! ¡Qué precioso eres! ¡Tú, mi amor! ¡Tú serás para mí! ¡Ah, sí, mamacita! ¡Eso! ¡Llegué, estuvo ahí Y me enamoré Si yo no lo quito Para mi hermano Inercito Guillén Con amor y cariño ¡Ay, Anés y Anés! ¿Por qué paras enamorándote De los hombres? Así es la vida Así es el amor ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué no te enamores De mi, mamacita? Porque no has sabido Y no has podido Enamorarme, Cholito Eso nunca es mentira, mujer ¡Oye! Para todos los enamorados Para todos los perdidos Perdidamente Así Viaje de amor Fue mi alegría ¡Cómo dice! Viaje de amor También fue mi tristeza ¡Arriba las madrecitas! Viaje de amor Fue mi alegría ¡Ajá! Viaje de amor También fue mi tristeza ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba los vasitos! Llegué ¡Tú, mi amor! ¡Tú serás para mí! ¡Ay, qué rico! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Arriba los cheleros! ¡Sí, sí! ¡Arriba los cheleros! ¡Sí, sí! ¡Arriba los cheleros! ¡Sí, sí! ¡Así, sí, sí! ¡Así, sí, así, sí, sí, así! Sigue, sigue, sigue mi amor ¡Arriba piquito de oro! Una vueltita Y otra vueltita Sin suave Una vueltita Y otra vueltita Sin suave Pacito para allá Pacito para allá Pacito para allá ¡Vamos, vamos piquito de oro! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Sí, 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 eso, 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 así, 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 eso sí. Ellos son padre y madre para los hijos. Ajá, los viudos, los chiquitos de mano, los viudos de instante. Sí, 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 seguimos, 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 seguimos. Sí, 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 así, piquito de oro, a ver, muévete, muévete, así, 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 eso, 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 eso. Gracias, gracias. Mujeres y hombres arriba, solteras, solteras arriba, hey, hey, solteras, solteras, hey, hey. Chelitas, chelitas, sí, sí. Muchísimas gracias, Piquito de Oro. Gracias, gracias a la empresa Piquito de Oro. Los primeros. Eso, 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 eso. ¡Acumayo! ¡Eso! Cinta San Pablo con pampata. ¡Acumayo! ¡Lanampamba! ¡Cumatanchi! ¡Ajá! ¡Salud, salud, 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 salud! ¿Dónde están los bajos? ¡Pasos arriba! ¡Sí, sí! ¡Pasos arriba! ¡Sí, sí! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Eso! Cerveza arriba, cerveza arriba, manitos arriba, bocitos arriba, vasitos arriba. ¡Sírvete, sírvete, sírvete, cepilladito, cepilladito, cepilladito! ¡Eso, eso, eso! ¿Cómo te gusta, mamacita? ¡Es este ritmo que te hace bailar! ¡Es este ritmo que te hace gozar! ¡Sí, sí, 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 eso, 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 así, 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 así. Y vamos para la promotora Cantarito Producciones El señor Alex Seguimos, seguimos avanzando Poquito a poquito Eso, eso, eso Así, así, así Ya Pico de oro Seguimos, seguimos Poquito de barrio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti Nada menos de ti ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me enamoré Arriba, arriba, arriba De ti, de ti Nada menos de ti Arriba los enamorados Amigos, traigan cerveza Amigos, dime salud Para todos los decepcionados Que quiero tomar Por una decepción Pero sin llorar Amigos, traigan cerveza Amigos, dime salud Que quiero tomar Por una decepción Una caja Una camionada Mecenario, por favor Para la familia Vargas Eso, eso En Acumayo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti Nada menos de ti Arriba, arriba, arriba Arriba los matroncitos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? Oye, papasito De ti, de ti Nada menos de ti Amigos, traigan cerveza Amigos, dime salud Así, así Que quiero tomar Por una decepción Pero Amigos, traigan cerveza Amigos, dime salud Que quiero tomar Por una decepción Ahí está Piquito de oro Los mineros Señor cantinero Traigan más cerveza Quiero emborracharme Por una decepción Señor cantinero Traigan más cerveza Quiero emborracharme Por un traicionero Y arriba las chelitas Sí, sí Y arriba las chelitas Sí, sí Y arriba las chelitas Salud, 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 salud Eso, eso, eso Piquito, piquito, piquito de oro Siones, siones, siones Siguimos, seguimos Sí, sí Chelitas arriba Sí, sí Cervezas arriba Sí, sí Soltiras arriba Sí, sí Sí, 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 sí Es, 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 es eso Ya se viene Mil terores Dos más y nos vamos Eso sí, nos vamos con esta rica Para ratitas Para todos mis amigos Del Pedregal Gracias Eso Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba las cielitas Arriba las cervezas Arriba las solteras Adiós Sin toco, sin toco, sin toco Derechito A Juliaca, hermano lindo Cianés Vamos recorriendo A nivel del Perú Mañana pues en Juliaca Hay cervecita ¿Por qué me percibes? Seguro sabes tú Mis penas y mis sufrimientos ¿Sí o no? Ay, ay, ay Y el 28 estaremos En Pahuangue Sí Y el 29 Estamos festejando Un aniversario más De tu amiga Jané Guillén Así es Y gracias a todos ustedes Gracias por el apoyo Y les queremos mucho Arriba las solteritas Arriba las madrecitas Listas Chineras, chineros Chineras, chineros Arriba, arriba Ay, cervecita Ay, cervecita No se me persigue Seguro sabes tú De mi sufrimiento Ajá Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Y ya no recordar Porque mi corazón Este hecho pedazo Traiga más cerveza Traiga más licor Traiga más cerveza Quiero borracharte Quiero borracharte Traiga más cerveza Traiga más licor Traiga más cerveza Quiero borracharte Arriba, arriba, arriba Señor cantinero Traiga más cerveza Hoy quiero tomar Con mis amigos del Pedregal Muchísimas gracias Gracias por el apoyo Ahí están los cariñosos Salud, salud Madrecitas lindas Ellos son Ellos son los cariñosos Muchísimas gracias Arriba las cajitas Arriba, arriba, arriba Arriba las madrecitas Queridas Ay, cervecita Porque me persigue Seguro sabes tú De mi sufrimiento Ay, quiero tomar Y ya no recordar Porque mi corazón Este hecho pedazo Ay, dame, amigo, chinito Traiga más cerveza Traiga más licor Traiga más cerveza Quiere borracharte Traiga más cerveza Traiga más licor Traiga más cerveza Quiere borracharte Salute, salute, salute Cerveza se ha hecho para tomar Plata se ha hecho para gastar Hombre se ha hecho para querer De vez en cuando para engañar Plata se ha hecho para gastar De vez en cuando para engañar De vez en cuando para engañar De vez en cuando para engañar Ay, 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 arriba Arriba, arriba los solteros Arriba Muchísimas gracias Sírvete, sírvete, sírvete lleno Así, 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 así Eso, 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 eso La empresa pico de ahora Ahí está, salucha, salucha, salucha Salucha hermano lindo Vamos, vamos Así, 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 así Ahí está, ay, 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 ay Ahí está, ayanes Eso, eso Para hacerse recuerdos hermanos lindos Hacerse sacar fotitos para recuerdos Ahí está libre hermanos lindos Para hacerse sacar fotitos para recuerdos Aja La campanita de mi pueblo Y con eso dos manos Está tocando Seguramente se caza Muchísimas gracias El hombre que tan tomaba Por eso, mi amor, salud, salud, salud Eso, eso, para mi amiga Felicidad de la madre, mi amor Eso sí Para todas las madrecitas con mucho cariño Esa te invita, hermanos lindos Oye Arriba, 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 arriba Cervezas, arriba, solteros, arriba La campanita de mi pueblo Qué triste está tocando Seguramente se casa El hombre dejando acá La campanita de mi pueblo Qué triste está tocando Seguramente se casa El hombre dejando acá Oye ¿Acaso tú no más sabes querer? ¿Acaso tú no más sabes amar? ¿Para qué yo ando llorando? ¿Para qué yo ando llorando? ¿Acaso tú no más sabes querer? ¿Acaso tú no más sabes amar? ¿Para qué yo ando llorando? Oye Arriba, 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 arriba La campanita de mi andagua Está tocando Seguramente se casa Es ingrato, traicionero, cholito ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Eso no, mi amor Yo te quiero, te amo La campanita de mi pueblo Qué triste está tocando Seguramente se casa El hombre dejando acá La campanita de mi andagua La campanita de mi pueblo La campanita de mi pueblo Que triste está tocando Seguramente se casa El hombre dejando acá ¿Acaso tú no más sabes querer? ¿Acaso tú no más sabes amar? ¿Para qué yo ando llorando? ¿Para qué yo ando llorando? ¿Para qué yo ando llorando? ¿Acaso tú no más sabes querer? ¿Acaso tú no más sabes amar? ¿Para qué yo ando llorando? ¿Para qué yo ando llorando? Dicen, dicen que tú pues me quieres Dicen, dicen que tú pues me amas Si tú me quieres por qué no regresas Si tú me amas por qué no regresas Dicen, dicen que tú pues me quieres Dicen, dicen que tú pues me amas Si tú me quieres por qué no regresas Si tú me amas por qué no regresas Dicen, dicen que tú todavía me quieres Que tú todavía me amas, mi amor Si me quieres, si me amas ¿Por qué no regresas a mi lado, mi amor? Por supuesto, mi amor Estaré en tu lado Arriba, 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 chileros Arriba, chileras Arriba, solteras En esa tienda de la vecina Nos emborrachamos Una cerveza, otra cerveza Nos emborrachamos Tú eres soltero, yo soy soltera Nada nos importa Tú eres soltero, yo soy soltera Nada nos importa En esa tienda de la vecina Nos emborrachamos Una cerveza, otra cerveza Nos emborrachamos Yo soy soltera, tú eres soltero Nada nos importa Yo soy soltera, tú eres soltero Nada nos importa Ay, qué rico En esa tienda de la vecina De Calamina ¿Qué pasaré esta noche, cholito? Claro, mi amor Sí, no, loquito Sigue, sigue, sigue En esa tienda de Calamina Tenemos muchos recuerdos Nos conocimos Y nos enamoramos ahí, mamacita Baila, 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 baila conmigo Basta, basta, basta conmigo Esta noche bailaremos Esta noche gozaremos Con tu amiga ya necesitas Todos, todos, bailaremos Pisa, pisa, pisa o el piso Nos rompe, rompe el zapato Esta noche carameamos Hasta que baile la aurora Todos, todos, todos bailaremos Con tu amiga ya necesitas Bailas, bailas, bailas Bailas, bailas Bailas, bailas Bailas Y vamos Y vamos Arriba, arriba, arriba Solteras Solteras, solteras, arriba Cervezas, arriba Baila, baila, baila conmigo Basta, basta, basta conmigo Esta noche bailaremos Esta noche gozaremos Con tu amiga ya necesitas Todos, todos, todos bailaremos Pisa, pisa, pisa o el piso Porque rompe, rompe el zapato Esta noche carameamos Hasta que baile la aurora Todos, todos, todos bailaremos Con tu amiga ya necesitas Salud compadrita, salud compadrita Todos bailaremos Salud compadrita, salud compadrita Todos gozaremos Salud compadrita, salud compadrita Todos bailaremos Hasta amanecer Es, 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 eso Y vamos, y vamos, y vamos Y vamos Pa' que regrese la llanés Tendría que ser otra fiesta Igual que eso hermanos lindos Y la llanés Para que nos habremos querido Para que nos habremos querido Para que nos habremos amado Para ahora andar lamentando Para ahora andar padeciendo Para ahora andar padeciendo Y tú y yo seremos felices Porque eres un hombre casado Y tú y yo seremos felices Porque eres un hombre prohibido ¡Como dice! Y tú y yo seremos felices Porque eres un hombre casado Y tú y yo seremos felices Porque eres un hombre prohibido ¡Arriba pico de oro! Y tú y yo Seremos felices mi amor Porque eres un hombre casado Y vamos, y vamos, y vamos Y vamos Pa' que regrese Para que nos habremos querido, para que nos habremos amado Para ahora andarlo metando, para ahora andar padeciendo Para que nos habremos querido, para que nos habremos amado Para ahora andarlo metando, para ahora andar padeciendo ¡Arriba la madrecita! Ni tú y yo seremos felices porque eres un hombre casado Ni tú y yo seremos felices porque eres un hombre prohibido Ni tú y yo seremos felices porque eres un hombre casado Ni tú y yo seremos felices porque eres un hombre prohibido Si, si, si Me casas a una y a otra y vas quitando las flores Pero no sabes que chiquito lo que siempre tú lo cosechas Me casas a una y a otra y vas quitando las flores Pero no sabes que chiquito lo que siempre tú lo cosechas ¡Oye qué pasa mujer! ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 ¡Ey! 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 ¡ ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya nosotros acabamos este contrato! ¡Y también, hermanos lindos, se despide nuestra taquillera del escenario, hermanos lindos, Yanés Guillén! ¡Ahí tiene la palabra! ¡Ahí está tu público, mamacita linda! ¡Despídete de tus queridos fans! ¡Ahí está tu hinchada, tu gente, tu público, mamita linda! ¡Gracias, gracias a mi querido público de Pedregal! ¡Muchas gracias por la acogida! ¡Y a Nesita Guillén se despide! ¡Hasta la próxima oportunidad! ¡Y un feliz día, pues, de la madre! ¡A todas mis madrecitas presentes! ¡A mis madrecitas provincianas, trabajadoras, luchadoras de esta vida! ¡Sí o no! ¡Claro que sí! Y gracias a la promotora Cantaritos, con su director, el señor Ale, claro que sí, gracias por la preferencia. ¡Conmigo hasta la próxima! ¡Gracias de corazón! ¡Casi la pulmonea me ha salido, mamacita! ¿Quieres? ¡Almanaque! ¡No hay, mamá! ¡Ya te mató! ¡Mamacita! ¡Ya no hay mamá linda! ¡Todo se me ha acabado, mamá! ¡Ya! ¡En otra vez! ¡Ya! ¡Muchísimas gracias a todos los hermanos! ¡Ya! ¡Ahí está ya el marco musical! ¡Ya llegó Mildel Orwey! ¡Ya va a estar presente junto con ustedes! ¡Hacer bailar, cantar a todos ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Una parrandita más! ¡Una parrandita más! ¡Claro que sí! ¡Nos vamos! A pedido de mis amigos, pues, del Pedregal, una parrandita más, ¿ah? Y luego nos vamos, para mis amigos, Piquito de Oro, la empresa Piquito de Oro presente, pues, esta noche en La Jarana, ¿sí o no? ¡Para Inercito Guillén! ¡Ay, ay, ay, el loquito sabroso, ¿sí o no? ¿Qué dirá Nancycita Taco presente? ¡Nos haces llegar a papá pulando, ah! ¡Eso! ¡Oye, qué pasó, qué pasó! A ver, tranquilito nomás. Ahí está padre y madre, los velludos. Ellos son padre y madre, muchísimas gracias. Mira, al tiempo que tienen, mira, responsables. Ellos son para sus hijos, padre y madre, porque les han abandonado porque son borrachos, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Por algo se hay que ser sano. Así como yo. Y, pues, invitamos a todas mis amigas que están afuera, pues, todavía tenemos una parrandita para patrullar, ¿sí o no? ¡Pasen, pasen! Nos invitamos a ingresar, pues, a este local para jaranear, para bailar. Y ya se viene, pues, Milder Oré. ¡Claro que sí! ¡Con mucho cariño! Esta noche estará jaraneando también, ¿ah? ¡Pasen, pasen! Les voy a devolver acá adentro sus entradas. El doble y el triple, ¿sí o no ha hecho lido? Sí, sí, en la puerta se paga, saliendo se devuelve. Y acá se devuelve. ¡Ay, ay, ay! Está rica la cosa, ¿ah? Claro que sí. ¡Mamacita! ¡Llévame, llévame! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya parrandita más! ¡Mamacita su hija! ¡Llévame, pues, con este lindo tema! ¡Sé mi segra, querida! ¡Andagua, querida! ¡Andagua, chachas! ¡Llega y composición de tu amiga Yanel Guillén con amor y cariño, pues, para todos mis amigos castellanos, ¿ah? ¡Chachas, muchachas, borrachas! ¿Sí? ¡Ah, minera chachas ahí está, al fondo! ¡Ahí está la minera chachas! ¡Salud, chachas, salud, chachas! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Salud, salud! ¡Salud, madrecitas queridas! ¡Mamacitas lindas, mi amor! ¡Salud por la ducha que tenemos día a día! ¡Andagua, querida! ¡Para todos mis amigos, provincianos, así como yo! ¡Y arriba las manitos! ¡Y arriba las manitos! ¡Hey, hey! ¡Arriba las helitas! ¡Gracias, gracias! ¡Salud, salud, salud! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba las madrecitas queridas, mamacitas! ¡Andagua, tierra querida! ¡Andagua, tierra querida, que me vio nacer! ¡Hey, hey, hey! ¡Tendemos en mi pecho, prendidos con una flor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Andagua, tierra querida, que me vio nacer! ¡Arriba, andagua! ¡Tendemos en mi pecho, prendidos con una flor! ¡Tierra querida, que me vio nacer! ¡Tendemos en mi pecho, prendidos con una flor! ¡El baile de los volcanes, que bonito se ve! ¡Orgullo profundo, que mi tierra hermosa! ¡Ah, sí! ¡El baile de los volcanes, que bonito se ve! ¡Orgullo profundo, que mi tierra hermosa! ¡Arriba, andagua! Arriba, arriba Andagua La tierra querida Te llevo En el pecho En el pecho y en el corazón, sí o no En el cito Vilén Arriba, arriba, arriba Donde pasé toda la infancia Donde crecí Donde aprendí a amar, querer Me entierre querida Andagua Tierra de los volcanes Uvinas Arequipa Para toda la gente de Arequipa, Chivay Nos vamos, Janés El barrio del Rosario Te sigo de amores Donde te conocí Orgulloso Andagua El puente de tu pajarote Te sigo de amores Donde te conocí Orgulloso Andagua ¡Ay, mujer, mujer! ¡Ay, mujer, mujer, mujer! ¡Ay, mujer, mujer, mujer! Te rito de mi zaguana Como te has de olvidar ¡Sí, sí! Que en tus bandas te sigo de mi zaguana Y la empresa Pico de Oro ¡Arriba, arriba! Hay, virgencita de la Asunta Ilumina mi camino Cuida mucho de mis padres Y mi tierra prodigiosa Ay, virgencita de la sonda Ilumina mi camino Cuida mucho de mis padres Y mi tierra prodigiosa Arriba, arriba Chilitas, chilitas Sí, sí, sí Cerveza, cerveza Sí, sí, arriba, arriba Cerveza, arriba Sí, sí, chilitas, arriba Ay, Andagua Para toda la gente de Andagua, chachas Pico de Oro La mina Pico de Oro, ¿dónde están? Arriba los banditos Arriba los banditos Arriba las chilitas Y mi tierra, una buena Y mi tierra, una buena Te luce, te luce, te luce Te luce, te luce De mamacita linda Así Y arriba los chileros Sí, sí Y arriba los chileros Sí, sí Y arriba los chileros Sí, sí Salud, 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 salud Es, 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 eso Arriba, arriba, arriba Arriba los banditos Arriba, arriba, arriba Arriba las cervezas Arriba, arriba ¿Y dónde están las solteritas? Solteritas más Una de mamá Que vienen y te lo haré Para escuchar Con su linda música Ajá Eso Se hablarás, Josécito Machaca Para J.M. Para J.M. Producciones Para J.M. Producciones Que me importa a mí, que tú no me ames Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Me da lo mismo, si me quieres o me odias Con mi parte nuestro amor se termina Me da lo mismo, si me quieres o me odias Por mi parte la cadena se rompió Ahora que dirás, ahora que hablarás Después de ti, que importa amor mío Así es la vida, así es el amor que se va a percibir a las chicas Arriba las solteras, y arriba las solteras Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Ay que rico Me da lo mismo, si me quieres o me odias Por mi parte nuestro amor se terminó Me da lo mismo, si me quieres o me odias Me da lo mismo, si me quieres o me odias Yo tengo muchos amores, que a mí me están esperando Sí o no chicas, aquí hay muchos amores A montón de sí o no Y arriba las solteras Sí, sí Y arriba las solteras Sí, sí Y arriba las solteras Eso Sí, sí Arriba, arriba Arriba las solteras Sí, sí Arriba las silitas Sí, sí Ay que rico Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba ¡Oye Marcelino! Vamos Si papu, 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 si papu Cintura, cintura, cintura ¡Vamos, vamos! ¡Nantesita, taco! Arriba, arriba Arriba, arriba 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 Es Arriba Arriba Eso Chelitas Chelitas Arriba Cervezas Arriba Arriba las chelitas ¡Ey! 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 ¡Es! ¡Es! ¡Eso! Y nos vamos Con este hermano Linos Rompepancho ¡Vamos Guillén! ¡Sigue! 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 ¡Es! 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 ¡Ey! 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 ¡Eso! Ya se viene el íntero, ¿eh? ¡Adiós, piquito de oro! ¡Sigue! 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 Arriba, 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 arriba las mujeres Arriba, arriba, arriba las solteras Solteras arriba, solteras arriba Sí, 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 sí ¿Cómo se ven? Gracias, gracias Pedregal Nos vamos con este tema Gracias a todos mis amigos Arriba los manitos Gracias por el apoyo Arriba los manitos, arriba los manitos La llanesia se ve hermanos lindos A Juliaca Arriba, arriba, arriba Un servido a los hombres Y un grito a las mujeres ¡Eso! Arriba, arriba, arriba las celitas Porque llanesia se ve hermanos lindos Me da pena de dejarlos a ustedes Y les canta con todo el cariño Y con corazón Y con amor hermanos lindos Nuevamente en los pasos me conduce Vamos Pico de Oro, la empresa A las cantinas donde la vida no vale nada ¡Cómo dice! La misma mesa, los mismos amigos ¡Ay de rico! Voy a tomar Voy a tomar Para poder olvidarlo ¡Oye! Dos más Arriba ¡Arriba! Dos cervezas más ¡Ay que rico! Hoy tomo para olvidarlo ¡Y arriba todas las madrecitas! A este mal amor ¡Dos más! ¡Oye! Dos cervezas más Hoy tomo para olvidarlo ¡Por qué mujer, por qué mujer! ¡A este mal amor! ¡No más trago! ¡Ay, ay, ay! Dos cervecitas Una cajita ¡Ajá! Una camionada Al escenario, mi amor ¡Ay, quiero tomar! Por ese mal amor ¡Dios a las chicas! Y a Necita, mi amor ¿Por qué acabas tu vida en una cantina? ¿Por qué te has vuelto así? Te conocí Por ese traicionero Como tú ¡Eso no! Nuevamente en los pasos Me conduzco ¡Oye! A las cantinas Donde la vida No vale nada ¡Claro, claro! ¡Arriba, arriba, arriba! Los amarillos La misma mesa Los mismos amigos ¡Arriba las madrecitas! Voy a tomar ¡Uh! Para poder olvidarlo ¡Ajá! Dos más Dos cervezas más Hoy tomo para olvidarlo Para todos los enamorados A este mal amor ¡Ajá! Dos más ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Dos cervezas más ¡Arriba los bonitos! Hoy tomo para olvidarlo ¡Ay, Anés y Anés! A este mal amor ¡Pero si llorar, mujer! ¡Arriba, mujer! Te estoy tomando Si estoy llorando Es por tu amor Así tomando Así llorando Lo olvidaré Que estoy tomando Si estoy llorando Es por tu amor Así tomando Así llorando Lo olvidaré ¡Ey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora, ahora! ¡Sí, mi amor! ¡Arriba las chelitas! ¡Arriba las solteras! ¡Sí, sí! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba los bonitos! ¡Arriba, arriba las chelitas! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las madrecitas queridas! ¡Ay, ay! Nos vamos, nos vamos, nos vamos Muchas gracias Por la preferencia Ya se viene a Nínder Ares Gracias a mis amores Y felicidad de la madre, Madrecita Lina ¡Muchísimas gracias! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! Y vamos, sin vamos, sin vamos, sin vamos, sin vamos, sin vamos Como noche, como noche, mamacita Lina ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, qué rico! ¡Arriba los manos! ¡Arriba la sangre! Arriba los manitos Arriba las cervezas, arriba las cervezas Y nos vamos hermanitos lindos A Juliaca, sí, sí, sí Mañana, mañana, mañana Janés, Janés, Janés Guillén En Juliaca Junto con las madrecitas de Juliaca Estamos en Juliaca Gracias, gracias, gracias Sí, 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 sí Ahí no va chicas No se muevan Muchísimas gracias Ya se viene en Linderol Ya nosotros ya acabamos con este contrato